Hola planteros, en esta ocasión vamos a realizar un terrario. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Piedra, carbón activado, musgo, sustrato, las plantas y cualquier elemento decorativo que nos ayude a finalizar nuestro trabajo. Lo primero es echar la piedra y después utilizamos carbón activado con la intención de controlar las bacterias que puedan provocar el agua estancada. Lo siguiente es poner una capa de musgo que además de ser decorativa evitará que el sustrato se mezcle con la piedra. El siguiente paso es poner el sustrato. Aconsejamos que lleve fibra de coco. Una vez que tengamos seleccionadas las plantas que vamos a utilizar, el siguiente paso es distribuirlas de forma vistosa dependiendo del modelo del terrario. Terminamos con una piedra decorativa para rematar la faena. Solo quedaría pulverizar y cerrar. Tras este sencillo proceso ya tendríamos nuestro terrario. Ahora solo queda disfrutar. Por supuesto se puede realizar en diferentes formatos según te guste. Gracias. Gracias. Gracias.